Cuando regrese voy a hablar con el ex comisionado electoral de Victoria Ciudadana, Olvín Valentín, que es una persona bien chévere y siempre da cara, por lo menos conmigo, tanto en radio como en televisión. Es lo próximo. Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1 630. Asimismo es, en vivo hasta las 4 de la tarde por el 630M y por el 94.3 FM, simultáneamente en ambas bandas. Tengo al ex comisionado electoral de Victoria Ciudadana, el amigo licenciado Olvín Valentín. Saludos, Olvín. Un placer conversar contigo. Buenas tardes. A tu audiencia, como siempre, un gusto hablar contigo. El placer es mío y te digo lo siguiente. Eres la primera persona de Victoria Ciudadana que me concede una entrevista y tú sabes que te voy a preguntar del caso de Mariano Gales, porque tú eres demasiado inteligente para no sospechártelo. Yo siempre te voy a decir que sí, aunque sepa el tema por el que vamos. No es que me vas a decir que sí, tú sabes cómo me vas a decir, pero no lo tienes que decir en público. Yo llamé a todo el mundo y todo el mundo estaba en citas médicas, nadie podía, todo el mundo tenía un problema. Me querían mandar unas declaraciones escritas, pero yo no leo. Esto es un programa de entrevista, esto es radio, yo no leo declaraciones escritas. No he visto la ciudadana de nadie, de nadie. Y te llamo porque tú conoces el partido, los representantes en una de las posiciones más importantes, que es la Comisión Estatal de Elecciones, donde empieza todo el proceso, ¿verdad? Y te digo, te lo digo de corazón, a mí me ha parecido bien precipitado y completamente improcedente que sin que le haya enradicado cargo, hagan una conferencia de prensa para que Mariana diga que es víctima de persecución. Pues mira, Carmen, yo puedo entender ese planteamiento, es válido, es algo nuevo, diferente que el movimiento está haciendo. Esto fue una moción que se presentó y en el cuerpo directivo del movimiento, el Consejo Ciudadano Nacional, se decidió apoyar a la compañera representante Mariana Nogales en este proceso. Por lo menos por la información que tenemos hasta este momento y con todo lo que hemos visto de cómo se ha desarrollado el caso, pues el movimiento decidió apoyarla porque también todo lo que ha pasado con el fiscal especial independiente, pues ha dado, hay muchas luces, hay muchos indicios ahí de que en efecto sigue un patrón de persecución contra Mariana en momentos en que ella ha hecho denuncias importantes que pueden afectar a otros sectores y que va a denunciar diferentes personas. Pero lo que pasa, mi querido Olvin, es que las cosas o son malas para todo el mundo o son buenas para todo el mundo porque cuando el FEI ha radicado cargo contra PNP y contra populares, y déjame decirte que el por cierto esclarecimiento de casos del FEI es alto, es más del 90%, entonces lo aplauden y uno tiene que ser un poquito más, ¿verdad? Entonces Mariana alega persecución, pero aquí hay una, en la investigación que hizo la Cámara, la propia Mariana aceptó que había omitido información de un informe de ética y eso no se resuelve con un se me olvidó o a lo mejor si me dan un break la pongo. De hecho, pago una multa, pago una multa. Correcto. Pero ahí está, esa es la génesis de donde empieza todo, porque si vemos también que el trato que se le ha dado a la representante Nogales ha sido diferente a otros representantes que también tuvieron situaciones en su informe y se les permitió enmendar o se les dio una amonestación. En el caso de Nogales, se convirtió en toda esta situación que sí tiene un mal. Pero ella no pudo mencionar ni un solo, pero Orvin, ella no pudo mencionar ni un solo representante a los cuales se le haya dado la oportunidad de enmendar un informe de ética gubernamental. Y yo te digo, yo, que tú sabes que lo activa que estoy en esto y lo pendiente que estoy, no te puedo mencionar a una persona. Pero mira, más allá de eso, Anairma Rivera Sen fue más prudente porque los argumentos presentados en la conferencia de prensa, obviamente Manuel es bien elocuente, eso no te lo quito, Manuel es sumamente elocuente, Manuel se pone frente a un micrófono y la verdad que tiene un dominio grande de la palabra hablada, pero esos argumentos no son válidos en un tribunal, los argumentos son buenos por una conferencia de prensa, no son válidos en un tribunal de derechos, ¿sabes? Claro, claro. La más prudente, y perdona que te interrumpa, me parece que ha sido Anairma, a quien conozco, quiero y distingo, lo conozco hace varias, yo creo que antes que tú nacías, ni tanto, pero bueno, ni tanto, tampoco tanto. Pero Anairma dijo, yo voy a esperar la vista preliminar, porque es que no saben cuál es la acusación. Hay tantos rumores de que van a acusar a la mamá, de que a miembros de la corporación de la cual Mariana es parte, también van a acusar y que de lo que se trata es de un caso de evasión contributiva. Carmen, yo te quisiera dos puntos de los que acabas de mencionar. Primero, sobre el coordinador general, yo creo que Manuel Natal está haciendo un excelente trabajo de comunicarlos, darlos los hechos, la información y la cronología de las cosas que hay hasta el momento, para poner a las personas en perspectiva de poder ver los prejuicios de la situación y también compartir, como portavoz del movimiento, compartir esa resolución de apoyo a Mariana. Entonces, lo otro con lo de Anairma, que estoy de acuerdo contigo, lo que tú presentas, hay un poco de distinción en ese caso. Recuerda que el movimiento Victoria Ciudadana es en sí, es una alianza de muchas personas de diferentes partidos, ideologías. Mucha gente piensa diferente y va a haber diferencias de opiniones. Cuando llegue el momento de que haya las acusaciones o los cargos formales y se tenga más detalles, se tenga más información de qué es lo que se enfrenta y cuál es la realidad del escenario, el movimiento Victoria Ciudadana tendrá que tomar su tiempo para decidir y tomar esas decisiones políticas importantes. Y yo creo que por eso también es la línea de las expresiones de Anairma, otras personas en el movimiento que también están esperando a que llegue el momento de tomar una decisión, porque obviamente no todo el mundo en el movimiento va a pensar igual y todo va a depender de cuál es el resultado finalmente, qué es lo que se presente en el proceso judicial. Pero que entonces no vengan después. Ah, bueno, eso es vista, eso es preliminar, regla 6, pues le encontraron causa, pero todavía le falta el proceso, vamos a dejarlo quieto hasta que se llegue el proceso. En el caso de los políticos, y yo creo que tú eres el menos político de todos los que estaban en, están en el movimiento de Victoria Ciudadana, pero a los políticos de ningún partido se les da presunción de inocencia, le caen encima, la vara es más alta para los políticos que para que todos los ciudadanos volven. Eso, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, no tiene que ver ni con ningún partido ni nada, hay una idea de que los políticos tienen que ser perfectos, de una idealización de los políticos, y volviendo a traerlo, en el caso de Mariano Gales, incluso se ha demonizado, se ha hablado mal del hecho de que tengan otros negocios, ese no es el problema, la gente puede en el negocio, es que hay una idealización de los políticos, a veces supera lo que puede ser la realidad. No me des mucho, no me des mucho la razón, me has dado la razón cuatro o cuatro veces, no te conviene. Bueno, cuando estoy de acuerdo contigo, te lo puedo decir, cuando no, pues diferimos. En el caso, y sobre lo que estabas mencionando de Victoria Ciudadana, cuando llegue cada etapa del proceso, yo no te puedo decir qué es lo que el movimiento se va a expresar y qué van a decidir. Pero sí te puedo decir que definitivamente todos estos argumentos se van a traer a la mesa. Muchas personas están dentro del propio movimiento, van a estar preocupados por cómo están siendo tratadas la compañera Mariano Gales, cómo las instituciones están siendo utilizadas políticamente para persecución, y también hay personas que están pensando en cuál es el impacto político al movimiento. Más allá de cómo estén tratados, porque eso puede también decirlo Orlando, del Partido Popular, y lo puede decir cualquiera de los que cogieron del PNP, que han cogido unos cuantos, pero la verdad que lo importante y lo medular es si es o no cierto. Si es o no cierto lo que se le imputa. Y yo no lo sé, pero ya veremos. Ahora, una cosa sí es cierta, que Victoria Ciudadana sacó más votos que el Partido Independentista puertorriqueño. ¿También tengo razón? En eso también tengo que darte la razón, estoy de acuerdo contigo. Pues entonces la... El Movimiento de Victoria Ciudadana sí tuvo más votos en muchos escaños, y como hablamos en unas entrevistas hace un par de semanas atrás, en mi opinión, el Movimiento de Victoria Ciudadana aporta más capital político a esta idea de una alianza que el Partido Independentista. Esa es mi opinión. Y eso yo creo que salió antes de que dijera Dalmau. No, no, un momentito. Nosotros nos reservamos la candidatura a la gobernación y la comisaría residente de Puerto Rico en Washington. Que ahí ustedes tienen un legislador que es estadista, que es Betito Várquez. Pero que esos dos puestos para esas papeletas son del PIB. Pero entonces, el comentario es, entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Que Manuel Natal solamente le interesa hacer al alcalde de San Juan y la colectividad? Esas son expresiones del PIB, ¿verdad? Uno puede estar a favor o en contra, pero eso es un asunto de esa colectividad. El movimiento, por lo menos en el caso de Victoria Ciudadana, el timeline, ¿no?, de lo que se ha estado hablando de lo que se va a hacer, próximamente en mayo debe haber una asamblea en la que se discutan y se decida sobre los objetivos electorales y cuál es, en fin, esa posibilidad de alianza que se vaya a presentar. Hay un proceso judicial que va a comenzar próximamente, nos dieron un informe hace una semana, debe estar comenzando próximamente, pero independientemente en cuanto a cómo va a ser la alianza política, eso no está definido. Así que, lo que diga el PIB, incluso lo que diga el movimiento ahora mismo, pueden ser todos especulaciones, porque no hay nada concreto hasta, según entendemos, más adelante en vez de mal. Y si es una especulación, ¿por qué en una entrevista de primera plana el propio Dalmau dice, no, el puesto de comisionado residente o comisionada residente y el de gobernador es nuestro? Bueno, no están expresando Dalmau, habría que preguntarle a Dalmau cómo él encaja eso en su idea. No, no, él encaja perfecto porque imagínate que todo el mundo quiere más, papá, y nadie quiere más. Porque la alianza, la alianza es alianza del país, no alianza de gobernación San Juan, pero bueno, volvemos, eso está especulativo porque no se ha concretado en efecto qué es lo que va a hacer. Te garantizo, Orvin, con el cariño y el respeto que te tengo, porque eres una persona vertical que da cara y si es bola es bola y si es strike es strike en el juego de la política. Que hay personas en Victoria Ciudadana que se están cuestionando si en verdad esa alianza beneficia a Victoria Ciudadana o a quien más beneficia es el PIB. Yo no te voy a contradecir eso, yo creo que no hay nada malo con decir que eso es cierto porque en el movimiento como te dije es bien diverso. Hay personas de muchas ideologías, hay personas que vinieron del PIB en un momento dado o de otros partidos, así que sí, hay personas en el movimiento que se cuestionan cómo va a ser finalmente esta alianza y qué rol o papel va a jugar cada uno de los partidos y organizaciones que se integren. ¿Y los votos que sacaron le dan derecho a cuestionar? Por supuesto que sí. ¿Por qué tú no eres más comisionado electoral de Victoria Ciudadana? Yo estoy muy feliz en otro rol en la vida privada, pero sigo activo aportando a mi país y aportando a través del movimiento de Victoria Ciudadana. Mira si aporta que estás dando esta entrevista que a mí me parece estupendo porque escucho tu posición y escucho tu compromiso y eso no te hace menos seguidor de Victoria Ciudadana, al contrario, te hace más porque el que da cara en Puerto Rico siempre está adelante. Y en Victoria Ciudadana se respetan las diferencias, así que yo no tengo ningún problema en expresar mis opiniones incluso con las diferencias de los demás. Cualquier problemita que tengas, pues tú dices eso es culpa de Carmen Jove, tú sabes esa mujer y empieza a preguntar y coge a uno y lo enreda porque es mala. Yo aguanto, a mí no me molesta nada. Nos vemos pronto, Olvin, te envío un abrazo excelente fin de semana. Igual para ti, que tengan buen día y saludos a todos los que nos escuchan. Cómo no. Era Olvin, el licenciado Olvin Valentín que ha sido panelista mío y es panelista nuestro en el programa Directo y Sin Filtro ex comisionado electoral de Victoria Ciudadana. Una persona joven pero sumamente inteligente y recta. Bueno, estaba hablando